Hoy les decimos cómo enviar ayuda de manera confiable a los afectados por el huracán Fiona en República Dominicana y Puerto Rico. Las autoridades buscan a un conductor que hace unas horas atropelló mortalmente a un ciclista en Kissimmee y se dio a la fuga. El huracán Fiona pierde un poco en fuerza, pero aún continuará impactando Puerto Rico y también partes de Santo Domingo con intensas lluvias. Más adelante te estaré mostrando cuáles serán los acumulados futuros de precipitaciones. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Univisión. Orlando, al mediodía les saluda Amba Rincón a esta hora. Nosotros seguimos informando sobre el paso del huracán Fiona luego de azotar Puerto Rico y llegar a República Dominicana. Estas imágenes nos siguen llegando a la redacción del impacto del huracán Fiona en la zona sur y suroeste de Puerto Rico. Aquí vemos videos de las inundaciones que han sido catalogadas por el gobierno de la isla como catastróficas y que continúan reportándose a través de la isla. Fiona causó un apagón general, deterioro en las condiciones marítimas y dejó al menos 1.325 refugiados, una cifra que pudiera aumentar en las próximas horas. El gobierno de Puerto Rico informó hace unos minutos que permanecen canceladas las clases y los trabajos para mañana martes. Pero vamos a pasar con nuestra meteoróloga Iriana Guerrero, porque el huracán Fiona sigue también tocando tierra en República Dominicana y puede estar todavía impactando la isla de Puerto Rico. Iriana, ¿qué se espera las próximas horas? Amba, lamentablemente el peligro continúa para la isla de Puerto Rico y también para República Dominicana. Aparte de ya toda la lluvia que ha caído hacia el este, sudeste de la isla, localmente hasta tres pies de lluvia. Adicionalmente, las bandas de lluvias asociadas al huracán Fiona va a aportar en las próximas 24 horas hasta 5 pulgadas de lluvia de forma local. Por el momento Fiona está mostrando un débil, pero muy débil, debilitamiento. Estamos hablando de que esta mañana los vientos sostenidos eran de 90 millas por hora. Actualmente tiene 85 millas por hora en el boletín informativo que emite el Servicio Nacional de Huracanes justo a las 11 de la mañana. Pero en estos momentos el centro de circulación como tal de Fiona está aquí, justo avanzando a Samana, esto es hacia el norte de la República Dominicana. Y ya en la próxima hora, hora y media, el centro de circulación totalmente va a estar en las aguas del Atlántico. Se espera que sí, Fiona se intensifique a partir de mañana y alcance huracán categoría 2, justamente para impactar partes de las Bermudas. Aquí en casa no vamos a sentir impacto de este sistema, pero sí vamos a lidiar con calor y esos aguaceros esporádicos que se forman cada tarde debido a la brisa marina. De hecho, ya estamos viendo un poco de lluvia hacia el litoral, muy cerca de la ciudad de Tartosville. Estas lluvias se están desplazando hacia aguas abiertas del Atlántico y también tenemos este aguacero hacia el norte de Bonnell. Pero más adelante te estaré mostrando el pronóstico de precipitaciones para el día de hoy y cuáles serán los impactos de las tormentas que tenemos en el centro de la Florida esta tarde. Gracias, Iriana, por esta información. Estaremos pendientes de conocer cómo nos estará impactando las lluvias a nivel local. Pero continuamos hablando sobre el huracán Fiona y es que las organizaciones locales y los líderes religiosos ya están preparándose para ayudar a las decenas de personas en Puerto Rico, en República Dominicana, que han sido afectadas por el huracán Fiona. Alianza Center junto a la Iglesia Episcopal Jesús de Nazareno y SOS Orlando se han unido para crear una respuesta ante esta tragedia que enfrentan cientos de boricuas. Nuestro compañero Edwin Díaz conversó con los representantes de estas organizaciones y nos dice cómo estarán enviando la ayuda a Edwin y cómo podemos nosotros donar. Gracias, Ámbar. Nosotros hemos estado consultando a organizaciones y también a entidades y gente que ha tenido experiencia previa sobre cómo enviar ayudas a destinos afectados. Gracias, Edwin, por esta información. Nosotros en cada uno de nuestros noticieros estaremos ampliando sobre cómo podemos ayudar a estas personas afectadas por el huracán Fiona. Y ante esta emergencia que vive la isla de Puerto Rico por el paso del huracán, nuestro equipo de producción salió a la calle para conocer el sentir de los boricuas aquí en Orlando. Escuchemos. Toda mi familia está en Puerto Rico. Es bien difícil. Al ojo acá, este, transporte para, para, o sea, medios para que ellos puedan venir para acá y alojarse, este. Pero con respecto a recibir ayudas allá, yo pienso que es bien difícil. Es súper extremadamente difícil. El gobierno se queda con todo. Es bien difícil llegar a donde la necesidad urge. Sí, tengo familiares en Puerto Rico, en el área metropolitana, en Trujillo Alto. No he podido por causa de que le parece que el sistema eléctrico haya fallado de tal manera que no hemos podido contactarnos con ellos todavía. Debemos enterarnos cuáles son las verdaderas y reales necesidades que se tienen para entonces nosotros aportarles. En este caso, yo creo que debemos ir preparándonos recogiendo ropas, recogiendo accesorios, recogiendo cosas que son en primera necesidad para aportarle a ellos en este momento tan imperante de lo que está sucediendo. Tengo familia allá en toda la isla, especialmente en Barranquita. Ha habido mucho dejumbe, por allí ha llovido mucho, pero gracias a Dios se encuentran bien ellos. No sé, mi familia, no sé, ellos también allá. De hecho, el impacto del huracán Fiona a través del Caribe provocó la cancelación de más de 25 vuelos, tanto para Puerto Rico como para República Dominicana. Se informó que el 100% de las cancelaciones de Estados Unidos son de los que van desde y hacia Punta Cana. Esta mañana pudimos conversar con algunos pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Orlando y esto es lo que nos dijeron. Yo vivo en Puerto Rico, pero vine aquí a Estados Unidos a resolver unas cositas en mi casa, entonces, pues, pasó la tormenta y pues tengo que ir para allá ahora para estar con mi familia y eso, porque los dejé solos. Estoy a ver si no cancelan el vuelo también. Yo tenía uno parado ya a las 5 de la mañana y lo cancelaron. Como yo voy al aeropuerto de la capital, no veo que haya ningún problema. Entiendo, sí, que las autoridades dominicanas por precaución han puesto la ciudad en alerta roja, probablemente aguaceros y viento. No hay nada que hacer. Me imagino que todo está cerrado. Eso es lo único que me da miedo. Bueno, y para más información de los vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Orlando debido al paso del huracán Fiona por el Caribe, lo invito a que visite nuestra página Noticias Univisión Orlando. Ahí en su pantalla tiene el código que lo llevará directo a toda la información. Y de esta forma nos corresponde la primera pausa en esta edición de Noticias Univisión Orlando. Al regreso, escuche bien, las autoridades buscan a un conductor que hace unas horas atropelló mortalmente a un ciclista y cedió a la fuga. Los detalles en breve. También le decimos que cree la policía que ocasionó un doble homicidio en el condado Bolusia. Este segmento es traído a ustedes por el abogado Dan Newlin. Hacemos una nueva pausa, pero escuche bien, piden a los residentes de Stanford que hiervan el agua que consumen. Les decimos a qué se debe y hasta cuándo está la advertencia. Calor y tormentas para esta tarde, pero fíjese, imágenes en vivo desde Coco Beach. Está mostrando un panorama estable. Si hay un poco de olaje y poca nubosidad a lo lejos, esto irá cambiando. Nuevamente veremos el desarrollo de algunas tormentas. Al regresar, te muestro cuál será el horario de impacto. Continuar en sintonía. A esta hora regresamos con nuestra meteoróloga Iriana Guerrero, porque estamos evaluando las temperaturas. Precisamente, Iriana, nos comentabas que en Cabo Cañaveral están alrededor de 104 grados. ¿Qué es esto? ¿Cuáles serán las temperaturas el resto del día, Iriana? Amar, a pesar que la temperatura no va a alcanzar el rango de los 90 en muchos puntos, el índice de calor, fíjate, a esta hora sí está sobrepasando los tres dígitos. Como bien tú mencionabas, mira, Cabo Cañaveral a esta hora tiene una sensación de 104 grados. Está muy caliente hacia el litoral, mientras que aquí en Orlando tienen una sensación de 92 grados. La buena noticia es que espero tormentas esta tarde. Si pasa un aguacero por su casa, qué bueno, porque eso va a ayudar con este calor extremo. Fíjese que a esta hora, en el sur de la Florida y en el centro de la Florida, lo que estamos viendo es aguaceros que se han estado manteniendo mayormente hacia aguas del Atlántico. Ya se ha estado formando una que otra tormenta hacia partes de la costa, muy cerca de la ciudad de Tyrosville. Algunas de estas supercélulas son de lento movimiento, casi no se está moviendo. Por ejemplo, esta justamente muy cerca o hacia el norte de la ciudad de Bonnell. Estamos hablando, esto es la carretera 1 y note la 95, muy cerca de la localidad de Palm Coast. Esta supercélula está casi, está estacionaria, se ha estado desplazando. Ellos están viendo lluvias y algunas descargas eléctricas. Pero no te muevas porque más adelante y en mi próxima intervención te estaré mostrando el pronóstico extendido para los próximos siete días. Cambiando el tema, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sigue defendiendo su decisión de trasladar dos aviones con decenas de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, hasta Martha's Vineyard en Massachusetts, una acción que ha generado mucha controversia. Dijo que los fondos estatales aprobados por los legisladores se usaron para transportar a unos 50 inmigrantes que, según DeSantis, tenían la intención de venir a Florida. Conversamos con el abogado de inmigración, Carlos Lorenzo, para darle seguimiento a esta situación. Momento de cambiar el tema y si quiere prevenir accidentes cuando está haciendo trabajos de construcción, debe saber que tiene derecho a que se le proporcione el equipo de seguridad requerido como guantes y un arnés para prevenir caídas. Krelis Verdejo investigó más sobre los derechos de los trabajadores de la construcción y nos tiene los detalles. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso más de la información del tiempo para las próximas horas. En pantalla, imágenes en vivo de Coco Beach. Gracias por continuar en Sintonía, calor y humedad de esta tarde junto con la llegada de algunas tormentas. Ya prepárense ustedes en Oviro y también hacia partes de Tyrosville. Alrededor de las 4 de la tarde va a empezar a llegar aguaceros torrenciales y algunas de las tormentas van a ser capaces de ocasionar también fuertes lluvias. Las lluvias poco a poco se van a disipar a partir de las 7 de la tarde luego de la puesta del sol. Y junto con esto veremos cómo para mañana vamos a tener un patrón activo y las temperaturas a partir de hoy hasta el viernes se van a mantener en el rango alto de los 80. Gracias Iriana por esta información. Y así despedimos esta edición de Noticias Univisión Orlando. Por supuesto recordándoles que a las 6 y a las 11 tendremos más de el seguimiento y la cobertura que le estamos dando al paso del huracán Fiona por las Islas del Caribe. También cómo se puede ayudar a las personas afectadas tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Nosotros nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Tengan muy feliz lunes.